Probando, probando Uff, estoy nerviosa Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, ¡por fin! Bueno, primero de todo me presento, yo soy Manel Y yo soy Hanna Y juntos hace un año creamos Adicto de Tugomos Bueno, me acabo de quedar solo porque el canal es en español Y de momento voy a estar yo haciendo las recetas Y Hanna va a estar en las cámaras, detrás de las cámaras Haciendo otros planos que vais a ver para que podáis ver bien todos los ingredientes y todo Get out of here Bueno, si nos conocéis de Instagram, nosotros hacemos recetas veganas Hacemos vídeos cortos, los famosos reels, pequeñitos, estrechitos Y ahora por fin estamos en la gran pantalla, así que estamos súper contentos ¡Corta! Bueno, aquí haremos vídeos paso a paso de nuestras recetas favoritas, de nuestras creaciones Ya lo sabéis, somos creativos, intentamos hacer recetas deliciosas, fáciles, baratas, con ingredientes normales No muy especiales También enseñaremos trucos en la cocina Hacks, life hacks, que os van a salvar la vida Y os vamos a llevar de viaje con nosotros Esta cocina que veis aquí no va a estar siempre aquí, ni mucho menos Va a ir cambiando porque Hanna es de Alemania, yo soy de España Entonces siempre estamos arriba y abajo Y cogeremos la cocina que encontremos También os llevaremos detrás de las cámaras para que veáis cómo hacemos fotos y vídeos Y así también os podemos enseñar de esa parte de nuestro proceso de creación Bueno, sin más rollos, si os apetece empezar esta aventura con nosotros Suscribíos al canal porque ya dentro de nada despegamos Yo sé que Hanna es la más querida de los dos Así que pronto la vamos a forzar a que esté ella haciendo las recetas en español también Esperamos que disfrutéis y que os guste el contenido que vais a ver Así que nos vemos en el próximo vídeo En el primer vídeo ¡Gracias!